El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que el mantenimiento del sistema Kutzamala es un procedimiento que se realiza año con año, por lo que llamó a no generar alarma entre la población por el corte en el abastecimiento de agua la próxima semana. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó, es mejor la decisión de millones que la de un solo hombre, y llamó a los habitantes a participar en la consulta ciudadana sobre la construcción del nuevo aeropuerto, con la garantía de que se respetará su opinión. El director general del TIF, Sergio Arturo Guerrero Benítez, dio a conocer que de manera preliminar hay más de 150.000 afectados por el paso del huracán Huila en Nayarit, que provocó el desbordamiento del río Acaponeta. El presidente Donald Trump atacó a los medios de comunicación de causar el clima de enojo que existe en Estados Unidos, en medio de una creciente cadena de artefactos explosivos enviados a prominentes demócratas y figuras progresistas. El piloto Sergio Pérez, del equipo Racing Points Force India, se encuentra listo y ansioso por comenzar su actividad en el Gran Premio de México, del que destacó el buen apoyo que siempre le brindan. La plataforma de entretenimiento digital Netflix anunció el rodaje de la tercera parte de la serie española La Casa de Papel, que se estrenará en 2019. Un grupo de investigadores mexicanos confirmaron la existencia de una cámara subterránea y un túnel bajo la pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Notimex. Comunicación global. 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 Gracias.